Bueno, ya conocéis el calendario, el calendario solidario de Fundación Santero Vegan de 2024. Entonces, bueno, ya lo estuvimos enseñando, este sabanero precioso, bueno, que habíamos hecho los numeritos más grandes, porque nos habíais pedido, que salen historias súper bonitas a lo largo del 2023, y que estaba muy bien, que lo recomendábamos. No porque consiguiéndolo nos ayudas a seguir salvando vidas y a que nos podamos cambiar de terreno y todo, sino porque además es maravilloso y son historias muy bonitas. Y, chachán, tenemos ya por fin el pequeñito, el de escritorio. Entonces este viene para que se pueda poner así, y este pues nada, pues es el mismo calendario, en formato chiquitín. Y bueno, y tenéis aquí un resumen primero de dos meses, así, bien cuco. Y luego, pues nada, aquí tenéis todo, todas las historietas y todo. Y súper bonito. Entonces, bueno, ah, y el otro día la sudadera. Pues esta es, me he hecho aquí unos dudas un poco raros. La sudadera de Fundación Santero Vegan, súper bonita también, que la podéis conseguir en la tienda. La pulserita, hoy vengo ahí, o sea, voy así, cogí mi pulserita y no me la quito. Fundación Santero Vegan también, súper bonita, me hace conmigo para que se vea. Y bueno, y al final, en la tienda, que os pondremos el link en la bio, en la bio, no, perdón, en la publicación, pues podéis comprar un montón de cositas que nos ayudan un montón, nos ayudan un mogollón. O sea, estas fechas nos vienen súper bien por eso. Entonces, bueno, os enseño un poquito más el calendario, para que lo podáis ver bien y disfrutarlo. No es fácil estar sujetándolos a la vez. Entonces hace esto, bueno, tamborio orejitas, violeta, fermín, marco, bueno, hay un montón. El pequeñito también está muy bien, la portadita por aquí también, y una arena preciosa y todo. Y bueno, y eso, que aquí al fondo no se dice B, porque a lo mejor sale desenfocado, pero están también pues Carmina y Sabanero, Isabel y muchos. Pero bueno, en general, lo que os quería transmitir es que lo hacemos todos los años con mucho cariño, para que os guste, que no sea solo colaborar, sino que además os llevéis algo bonito y funcional. Y bueno, este año estamos muy contentos, la verdad, que bonito embarco. Y nada, pues que comprándolo, comprando en la tienda, nos ayudáis y es importante que nos ayudéis, porque, bueno, qué voy a decir yo, pero yo creo firmemente en este proyecto. Creo firmemente en lo que hacemos y lo hacemos de corazón. Lo que queremos es ayudar a los animales, poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. Y bueno, os necesitamos y con esto pues nos podéis ayudar. Así que, muchas gracias y entren a la tienda, por favor.